Aguántenlo ahí que antes de acotarme tengo que hacerle un cuento. Ustedes saben que yo me gané el bombo una vez que fui en casa de una vecina a pedirle un huevo para mi hija. Estaban llenando la planilla del bombo y yo pedí una y me lo gané. Y aquí estoy por eso. Y cuando yo me gané el bombo, imagínense ustedes la negra del barrio, se ganó el bombo. Aquello fue una explosión. Entonces me acuerdo que había un señor que tenía los hijos aquí en los Estados Unidos y se me sienta hacia el lado y me dice, Tienes que tener mucho cuidado cuando tú llegas a los Estados Unidos porque a los negros en los Estados Unidos le echan los perros. Le tiran los perros para actores alemanes cuando llegan a los Estados Unidos. Mira, señores, cuando yo llegué aquí yo tenía un miedo que yo me cagaba porque yo creía que a mí me iban a echar los perros. Y el viejo, ese huevón que en paz descanse. Se está mirando el dedo gordo del peor ahora mismo. Pero oye, yo llegué a Zoraja, a Zoraja, a Zoraja de este país. Yo llegué con clase de miedo que yo me moría. Y les tengo más cuenta.